Bueno, pues estaba con una pintora que se ha hecho hija adoptiva de Sevilla, pero que es su nascencia, y ocurre por las sierras prácticamente de Huelva, ahí por Valverde del Camino, en una de las albeillas que hay alrededor, y entonces desde la ciudad de las tres carabelas, que Sevilla y Huelva eran juntas, viene a Sevilla, ¿no? ¿Por qué te vienes aquí, Isabel? Bueno, en principio me vine porque abrí una nueva academia, yo hace 15 años que tengo una academia en Huelva, que se llama Todos Crean, y decidí, a mí siempre me ha traído Sevilla, para mí Sevilla es vitamina para el alma, es fuente de inspiración, ¿qué voy a decir yo de Sevilla si aquí termina viniendo cualquier artista? Entonces, con esta idea, mis hijos eran también artistas, estaban estudiando aquí, decidí abrir esta academia nueva, y venirme aquí a vivir, o sea, poner aquí mi estudio, y dedicarle, a partir de ese momento que fue el año pasado, el resto de mi vida, a poder disfrutar de esta ciudad, a darle mis manos si esta ciudad necesita algo mío, y a enseñar aquí a la gente también a que pinten, y a tener mi estudio y estar en contacto con ese río, con esta luz, con este cielo, con esta alegría, y con todo lo que tiene Sevilla para mí. Casualmente aparece prácticamente, en el momento consustancial, de que el Diego Velázquez, y Bartolomé Esteban Murillo, coinciden con una exposición. ¡Qué fuerte! Eso también es una ilusión, llegar en ese mismo momento. Pero bueno, Sevilla, aparte de ese momento, yo recuerdo que he llevado años y años viniendo con mis alumnos, primero fui profesora en mi pueblo, después de 15 años celebramos el quinto aniversario de la otra academia, y veníamos casi todos los años a ver este maravilloso museo que tiene Sevilla, que por otra parte yo lo promociono, porque si lo comparamos con otros museos, es el gran desconocido. O sea, no voy a nombrar museos ahora para que no se pongan mal otras ciudades andaluzas, pero tenemos un museo que es una maravilla, el patrimonio, tanto el edificio como lo que está adentro. Entonces, eran muchas mis visitas. Tú vives en la ciudad del arte porque uno se sorprende cuando hay un derroche de arte tan enorme en la ciudad y en cualquier sitio. Te entras en cualquier casita de cualquier barriada y dices, oye, ¿cuál es más bonito? ¿Sé que la pintó? Dice la madame, ¿cómo es yo? Sí. Oye, el marido dice, oye, ¿qué escultura más bonito? Dice, ¿quién la ha hecho? Dice, yo. O sea, ¿cómo te encuentras tú en una ciudad de arte, con artistas? Y sobre todo, los que están ya en tu academia son gente que tienen unos pensamientos de altos vuelos, no piensan en aprender a pintar. No, 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 te equivocas, Carlos. En mi academia puede haber niños pequeños, o sea, se llama Todos Crean, porque realmente lo importante de mis academias, bueno, yo tengo un poquito, llevo 30 años pintando y creo que estoy bastante preparada para formar a cualquiera en cualquier técnica. Es porque yo defiendo un método que es mío, es personal, es muy fácil, es muy reducido, es muy visual, es decir, que no hay que esperar cinco años, cuatro años para enterarte de cómo va un dibujo, que en dos sesiones o tres lo hacemos, en una magistral de color empiezan a mezclar colores y se llaman Todos Crean, porque yo defiendo, a ver, yo rompo tópicos. Uno de los tópicos es aquella famosa pregunta, el pintor nace o se hace, y yo lo rompo, porque yo digo que todos podemos crear, todos podemos ser pintores, y de ahí el nombre, Todos Crean. ¿Por qué? Pues porque tenemos una facultad innata en nuestro hemisferio derecho, que es la capacidad creativa, que algunos nacen que la hemos utilizado un poquito más, pero eso no quiere decir que no se pueda potenciar. Entonces, mis academias tienen un método que reduce la... El tiempo, el aprendizaje. ...del aprendizaje, porque reduce la técnica, de manera que tú la asimilas con mucha facilidad, pero la otra gran vertiente, que sí que es importante, es que con este método que tengo desde el primer día, se invierte en objetos, ponemos a funcionar el hemisferio derecho, y personas que pensaban que no tenían capacidades creativas, que las tenemos todos, porque cuando pequeños, todos pintábamos en la guardería, empiezan a crecer. Entonces, la capacidad técnica de la mano, de la capacidad creativa y espacial que las desarrollamos, pues hay cuadros maravillosos como los que están ahora mismo en el escaparate de mi academia, y son alumnos de un año. Cuando te refería a si mis alumnos tenían ya un nivel, hay dos tipos de clases, las que yo doy. Bueno, para todos, todo el mundo que venga puede pintar, y las magistrales, o sea, aquí han venido profesionales a dar magistrales conmigo, un intensivo, por ejemplo, del retrato, han venido profesionales de Cádiz, de Jerez, de hecho, acabo de venir de México y he dado una magistral del retrato en el Museo Nacional de la Acuarela, o sea, sé conocida por eso. O sea, hay parte para los avanzados, y hay parte para los que se inician. Solo hace falta despertarles esas capacidades, sobre todo la parte de los niños me encanta, porque despertarles esta capacidad a los niños, yo les digo a los padres, no los estamos enseñando a pintar, o a que sean pintores, estamos haciendo algo mucho más importante, que es desarrollar su creatividad. Una persona que es creativa es una persona que aprende a vivir, aprende a sobrevivir, y si algo hay que el hombre lo ha llevado hacia adelante es su capacidad creativa. Entonces, un niño que ya se pone en contacto con cómo hacer algo, cómo mezclar un color, porque desgraciadamente en nuestra forma de educación, yo he visitado otros países y he visto que se le da mucha importancia a esto, y sin embargo, nosotros le damos el tiempo de plástica, el tiempo dedicado a adquirir datos, le dedicamos mucho más tiempo que a desarrollar la creatividad de una persona, cuando de ahí depende su felicidad, nada menos. Es curioso que, si nos remontamos al tiempo de que era Isabelita, entonces se encontraron con los primeros lápices, y hacer sus primeros dibujos, empieza uno con el carbón, empieza uno con el grafito, y ¿cuándo decide que el grafito tiene que pasar al lienzo, o a la acuarela, o al pastel, o a la témpera, o a cualquier otro tipo de pintura? Bueno, lo mío, como es vocacional, como cualquier otro pintor, pues aparece sin esperarlo nadie, y cuando yo tenía que estar estudiando, pues estaba dibujando, e intentaba cumplir con mis estudios, tenía buenas notas, pero me mandaban a cerrar la luz de mi habitación 50 veces, porque el placer, que es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos, el placer que a mí me daba dibujar, no me lo daba nada, o sea, era un momento de concentración, porque tú hablas con el dibujo, el dibujo habla contigo, es un momento casi mágico, que es lo que experimentan mis niños y mis mayores en mis academias, es un momento que te olvida de las penas, de los problemas, te conoces a ti mismo, hay una frase mía que la repito mucho, y digo que el pintor no pinta el cuadro, el cuadro te pinta a ti, es decir, que esa vocación tendría 4 o 5 años, yo empiezo a hacer las primeras cosas del colegio, me piden que haga murales, así, 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 porque como hasta el día de hoy, yo puedo decir que ha habido cosas muy importantes en mi vida, como los tres hijos que tengo, pero la pintura ha sido lo más, o sea, es el amor de mi vida, a eso le estoy dedicando el tiempo, y como a mí me ha hecho feliz, el ser creativa me ha hecho superar difíciles momentos de mi vida, pues me importa mucho transmitirle esto a la gente, que ya lo he hecho con muchísimos tipos de personas, unos que vienen para disfrutar, otros que vienen para avanzar, y otros porque necesitan ayuda, entonces, sus vidas se transforman, cambian, están en la academia, empiezan a sonreír, se hacen más interactivos, se hacen más generosos, empieza a funcionar el hemisferio derecho donde dicen que está el alma, entonces, la persona que se hace más sensible, automáticamente, es más feliz, se expresa mejor, actúa mejor con los compañeros, entonces, todo esto que yo he vivido, sería una egoísta, si no le abriera ese camino a mis alumnos, para que ellos disfruten de lo mismo que yo, pero te digo que es lo más importante de mi vida. Todos los pintores pasan por diferentes etapas, no tienen muy definido al principio qué es lo que quieren ser, ni qué es lo que quieren hacer, pero sin embargo, vemos en tu pintura que eres una hiperrealista, y después una pintura muy suelta, se ve que la pintura no está atomizada, sino que está muy digergada, y que los matices, sobre todo las luces y los oscuros, pues los ruines perfectamente bien, tiene una perfecta simpatía un poco del alma, más que de la imagen. Bueno, yo no me he preocupado mucho, Carlos, por buscar un estilo propio, o no salirme de él, porque yo soy una persona muy libre, entonces, una vez que tú, no sé, hay de todo tipo, hay profesionales que son muy fieles a su estilo toda la vida, el caso de Antonio López, por ejemplo, pero no me refiero solamente al hiperrealismo, sino que es su mismo estilo toda la vida, y hay pintores que son muy prolíferos, muy espontáneos, y como yo te digo que de la pintura saco beneficio para mí, porque soy feliz a través de ella, dependiendo de mis estados de ánimo, he tenido tiempos, que me ha dado por pintar pintura de época, que es una exposición entera, tiempos impresionistas, tiempos más realistas, tiempos muy serenos, costumbristas también, costumbristas también, ahora mismo hay una exposición en México, que se llama desde Andalucía, sentimientos y colores, y allí hay caballos, hay toreros, hay rincones de España, hay figuras, hay un par de cuadros que son barrocos, como homenaje al barroco español, pero que yo voy respondiendo, por ejemplo, ahora tengo un momento color, después de México, y viviendo esta etapa tan bonita que estoy viviendo en Sevilla, hay una explosión, hay un conocimiento de la técnica ya tan importante, que delante del cuadro uno se dedica a disfrutar, no se plantea si le va a gustar a quien lo vea o no le va a gustar, yo lo que me pongo, ha habido momentos que yo lo cuento, y la gente se ríe, yo he terminado con la música puesta, con un cuadro tan feliz, casi bailando delante de mi cuadro, es un tiempo que, en la última exposición que he puesto, hay un cuadro que lo he pintado después de México, que lo llamaría tiempo de frutos y rosas, porque es el tiempo donde uno tiene ya una capacidad, que se puede poner a pintar en cualquier momento lo que quiera, y ni siquiera sé dónde voy a terminar, ni con qué estilo voy a acabar, las cosas avanzan. Hay que decirle a los televidentes que estamos hablando, y a los invidentes porque también escuchan el programa, con Isabel Castilla, que es una magnífica pintora, y ser pintora en Sevilla es algo muy complicado, se puede pintar, pero vivir de la pintura es mucho más complicado, no es tan fácil como parece. ¿Por qué te dedicas al retrato y lo haces tan bien? Bueno, porque yo no sé si ya lo has ido notando a lo largo de mi entrevista, a mí me importa mucho el alma de la gente, soy una persona profundamente religiosa, he leído muchísimo, creo que mientras más vaya el ser humano conociéndose a sí mismo, y conociendo a los demás más posibilidades tiene de ser feliz, me ha gustado mucho leer sobre psicología. Entonces, como llevo 15 años, han pasado unos 600 y pico de alumnos por mis manos, me doy cuenta que el retrato, además de que es técnicamente lo más difícil, ¿por qué? Porque tiene que haber un conocimiento del dibujo, del color, de los volúmenes, de los matices, de un montón de cosas, pero tiene que haber un conocimiento psicológico, porque si el retratado no lo analiza, pasa, tienes que tener una sensibilidad especial, pasa por ti, y pones en el cuadro, lo que ves de ese alma, será un dibujo comparecido, pero no será un dibujo vivo. Entonces, el retrato para mí es un hándicap, porque por mis mismos alumnos veo el trabajo y el esfuerzo que le cuesta hacer un parecido perfecto, más todo lo demás. Pero, y ese momento donde yo me echo el pulso a mí mismo, que sí tengo que decir que hay un momento que es un don de Dios, porque tienes la técnica, pero tienes al retratado enfrente, lo ves, sabes cómo es, pero no logras ponerle como tú crees que, de los últimos retratos de Carlos Herrera, por ejemplo, estaba terminado, era su parecido, y me llevé nueve horas mirándolo, pero no tiene el alma de Carlos, no tiene el alma de Carlos. Entonces, hay un momento en que tocas cuatro cosas y el alma de esa persona aparece, y después, el que pose, por ejemplo, retratos como Morante de la Puebla, que tiene varios cuadros míos, y yo he disfrutado con él muchísimo, porque tienes delante a alguien que te está hablando, y de alguna manera está pasando su alma por la tuya, y tú la tienes que tamizar. De hecho, hay una anécdota que estaba haciéndole un retrato yo, unos dos metros antes de casarse, y él estaba mal, y mi cuadro estaba mal, como el famoso retrato de Dorian Gray, mi cuadro estaba triste, y él hablaba triste, y mi cuadro estaba así, y se fue, y cuando volvió ya alegre, tal como yo lo vi venir, que además es mi amigo, y lo quiero muchísimo, tal como yo lo vi venir, empezó mi cuadro a sonreír, es decir, somos un puente, por lo menos los que, a ver, ser retratista no es pintar parecidos, ser retratista no es estar en una calle, y hacer un boceto, y que se parezca al que tiene sentado, ser retratista es mucho más, el retratista es un puente, entre el que está enfrente y el lienzo, cuando yo digo muchas veces, es que yo ya soy mayor para retratarme, yo, porque la Yoconda, o mayor, o fea, o tengo arrugas, el retrato más famoso que hay, es la Yoconda, y es lo que está escondido detrás de esa mirada, y detrás de esa boca, ella como posó, y aquel artistazo que cogió ese arma, la pasó por él, y fue capaz de ponerla en un lienzo, y todavía está viva la Yoconda, ese es el valor que tiene un retrato. Dice que primero se pone el lienzo, quizás antes el sueño, quizás se ve la imagen, cuando se coge la espátula, o se coge el pincel, se crea un tormento, una relación de amor con el cuadro que vas a pintar, y ese amor es como un gran amante que tienes hasta que finaliza. No puedes dejarlo. Y hay veces que no puedes con ese amante, con ese amor, y el cuadro se para, porque hay que dejarlo reposar, hasta que tú tengas ganas otra vez de borrernos a ver. Hay que hacerlo. ¿Cuándo duermos un cuadro? A ver, hay cuadros, yo, yo parto eso que dicen que la inspiración, que te coja trabajando, como decía Picasso, pero parto de que el pintor tiene una capacidad técnica, pero yo soy consciente que hay un momento, yo pienso que Dios, yo rezo, o sea, date cuenta de la palabra, somos creativos, es decir, somos co-creadores de belleza con el creador. Si el creador quiere, abre las puertas, como pasa con las grandes figuras que tenemos en esta ciudad, con las grandes obras de arte. Si el creador quiere hacer así, ahí lo llevas, figuras tan maravillosas como el cachorro, como todo lo que tenemos en Sevilla. Entonces, el pintor tiene que ser humilde, y esperar, ponerse a trabajar, y esperar a que aparezca ese momento, pero estando trabajando, mientras estás con ese cuadro, hablamos de felicidad, pero tú lo has dicho muy bien, no es felicidad, es una lucha con aquello, obsesiva, es una lucha de amor obsesiva, a ver si soy capaz de hacer... Poderle. Ese. Cuando hemos hablado de torero, es decir, para mí un linzón blanco es la puerta de Toriles abriéndose, es decir, ¿qué va a salir de aquí o qué debe de salir de aquí? Pero con eso nos pasa a todos los artistas, o sea, no hay un más emocionante que cuando te pones delante de alguien y él no sabe, que le vas a preguntar y surge el duende y lo hace fácil. Y ahí, claro, pero bueno, hablando de ti, que acabo de verte en otra maravillosa entrevista, que es maravilloso, todo el mundo no tiene ese don, es artista para eso, porque tú también sabes ver en el alma de las personas que tienes enfrente. Y ya está, y el cuadro, como te decía, llega a ser obsesivo, es mi amor, está ahí, yo no puedo dormir, yo no puedo pensar, yo no puedo comer, yo estoy haciendo bocetos. Entonces, hay una anécdota, por ejemplo, de la Virgen de los Reyes, este año, el cartel es mío, me llevé dos meses, un poquito soberbia, hablamos de cómo Dios corrige, pensando en mi estudio con un cuadro de dos metros, que era una idea maravillosa. Esto con el tamaño, ¿se llama eso? Y no, y no, y no era, a ver, yo me sentía tan orgullosa porque Sevilla había puesto en mis manos a su patrona, que a mí no me importa decir que durante dos meses estuve equivocada en la obra que estuve pintando. Yo cogí mi coche, me planté en la catedral, a las nueve de la mañana, escuché los laudes, escuché misa, me puse delante de la Virgen y le dije, si tú quieres, haremos las dos un gran cartel. Me fui de allí y fueron quince horas seguidas en una nueva obra, las quince horas sin comer, sin dormir, sin descansar, extasiada, viendo como aquellos salían solos. Y después de eso, caí enferma. Fíjate, pero la terminé. No era consciente del cansancio, pero era una sorpresa, es decir, como tú dices, una historia de amor. Yo le decía y el cuadro me respondía. Yo componía un color y el cuadro le caía. Y al final... Y el cuadro se calla. Y a veces se calla, que también hay que castigarlos y decirle, bueno, pues te vas a llevar vuelto a la pared hasta que yo me acuerde. Y cuando yo me acuerde, ya hablaremos tú y yo, pero te ganaré como los toreros. A ti te tengo que ganar. Este es el que he hecho muchísimas, he hecho cinco, seis entrevistas a los pintores y pintora más importante de nuestra ciudad, sobre todo del 21, con Juan Valdés el otro día, que es amigo tuyo. Maravilloso. Estábamos en su estudio ahí en la calle Mayor y hablando un poco del... Tú sabes que el carnaval es una cosa que le sustrae muchísimo al carnaval. El carnaval. La última exposición maravillosa. Le atrae mucho. Y entonces Pablo dice, tengo aquí un cuadro que llevo 17 años y no lo termino hasta ayer. O sea, yo no podía hacer ese cuadro. Eso es para abrir una botella de un champado. Lo tenía claro cómo tenía que hacerlo. Y no tenía técnica para hacerlo. Es que es una lucha. O sea, tienes que tener, como cualquier artista, un escritor, un compositor, evidentemente tienes que tener un conocimiento técnico. El que escribe, el pentagrama, el todo. Lo tienes que tener todo preparado. La paleta preparada, los bocetos preparados, los colores que vas a utilizar, lo que quieres transmitir, que tenemos que tener en cuenta que no solo transmiten las imágenes, el color es lo primero que recibe el cerebro. Entonces, ¿qué color vas a usar para lo que vas a transmitir? ¿Qué composición? ¿Qué línea? ¿Qué técnica? ¿Cómo vas a utilizar el pincel? Todo ese conocimiento hay que tenerlo. Y muchas ganas de hacer algo. Pero ahora la pelea es con ese lienzo, con esos colores que tú ves en tu mente pero todavía no están ahí, con las texturas, con las veladuras, con qué he hecho para atrás, qué pongo para acá, o algún color que te sale y lo tienes que bajar porque le está quitando importancia al tema principal. O sea, es toda una lucha. Ahora, que lo que decimos de nuestro amigo Juan, que si lo terminó ayer, lo voy a llamar por teléfono y hay que abrir una botella de champán. Sí, sí, porque tiene que verlo, es lo que se dice. Lo que tiene 17 años castigado con él a mí porque yo no podía con él. Lo que él quería sacar de ese cuadro no es que no pudiera porque Juan es maravilloso y tiene una técnica maravillosa. Es que quieres hacer que tu espíritu te pide hacer cosas y no está saliendo lo que tu mente o tu corazón quiere. No liga, no liga. Es como el toreo. No se produce esa magia. Esos espacios, esos tiempos no se producen. Estuve esta semana con Manuel Fernández García, Manuel Fernández, uno de los grandes pintores, vive en Carmona, una casa-palacio maravillosa. Estuvimos allí, tiene 92 años. Preclaro todavía en su conocimiento y en su forma de ordenar la conversación y es un pintor mágico de la luz. Domina la luz de la forma excepcional. Y bueno, dice, bueno, yo sé pintar cualquier cosa pero los que encargo eran vengan a hacer cosas paisajes, hacer esto, hacer lo otro, hacer casa, costumbrismo. Y dice, y mi padre, su abuelo, pintaba nada más que cosas religiosas porque en aquel tiempo era el tiempo donde estaban las iglesias adornándose y adornándose y todo era religioso. Muchas veces no es lo que tú quieres, lo que te piden también cuando llegas y te encuadran. No cuando te encuadran, él tiene montones de cosas, pero dice, terminé en el año, con 85 años, mi libro de encargo lo terminé, lo cerré. Y le dije, yo no voy a comprar ninguno más. Qué bueno. Y dice, ¿qué haces ahora? Y dice, he comprado 20 páginas más y las he pegado. O sea, y cosas más dulces. El tema, el tema, bueno, él es encantador también. El tema del encargo es algo que nos cuesta todo. Así, no hay un artista, no solamente pintor, cuando estamos hablando de otra faceta, los encargos te permiten vivir. Y bueno, y tenemos la gran suerte porque en este tiempo el que es artista está considerado una persona como superior, cosa que otros se la han subido también, hay que decirlo de todos, se la ha subido y no somos tan superiores, o sea que eres artista. ¿Vale? En un tiempo, hace muchísimo tiempo ya, eran los artesanos y eran pagados y no eran siquiera considerados como nadie importante de la sociedad, estaban trabajando en una catedral, pero en este tiempo nos permite vivir pero no siempre te agrada hacer el encargo. Está bien que seas reconocido por una línea, ¿por qué? Pues porque ese trabajo no te permite ser libre. Entonces, yo creo que el estado ideal de un pintor o de un artista es aquel que llega a conseguir una estabilidad económica o bien con otra cosa. Yo creo que estoy viviendo un poquito por eso de un tiempo tan feliz porque a lo mejor con mis clases puedo tener esa estabilidad natural para vivir y que pueda disfrutar del cuadro cuando me pongo delante de él sin la presión de que un encargo siempre es bueno y te puede gustar el encargo de un retrato y me puede encantar pero no toda tu vida de encargo es que puedas permitirte la libertad de crear impresionado por lo que veas por eso no sabemos nunca dónde vamos a terminar o en qué estilo por lo menos el que esté investigando o el que esté impregnándose o pinte tal como viva dependiendo del momento y de cómo estés Tú tienes la suerte que tienes un buen feeling también con tus clientes y con tus amigos porque también vendes las exposiciones eso es importante también vender las exposiciones estamos en mal tiempo todos los artistas pero es que el problema es que hubo una época de las épocas de los pédisis en Italia hubo una época de las grandes mecenas marketing pero hubo una época de las grandes familias de las grandes palacios de los ducados de los condados de los marqueses de los viscondes todo eso hubo que amoblarse y hacerse ahora todos los artistas son el comprador del artista es o el ego personal para ti mismo para pasar los posiciones o la inversión o sea yo puedo invertir en ti porque sé que una pintura que va ascendiendo y hay otra tercera parte por suerte el arte ha crecido antes tenían acceso cuatro personas las personas que podían ir a Bellas Artes y ahora mismo tienen gracias a Dios con tantos talleres con tantos en los distritos o sea el amor por la pintura ha crecido o sea que yo creo que hay tres tipos de clientes como tú estabas hablando el coleccionista que invierte y tiene una gran colección y le falta alguien o está buscando alguien la persona que le gusta y se lo puede permitir y pagar por eso lo que sea cosa que en esas dos partes no está todo el mundo pero había un tipo de cliente que tenía una economía media tenía cultura y quería tener en su casa cuadros originales o tener un buen retrato o quiero poner en este salón lo que sea o quiero tener una firma que tampoco sea una firma de muchísimos era accesible la pintura hay una cosa que es muy simple en este tiempo de crisis para muchísimos pintores ya no hablo los que ya tienen un nivel o tienen una firma van a venir a buscarlo pero hablo de los pintores en general que los pobres muchos lo están pasando también mal y es que el fin principal de la pintura no la podemos perder de vista era la decoración de un espacio de mi casa de mi salón de la iglesia la principal decoración de tu hogar entonces ha venido una crisis ha habido una crisis inmobiliaria había una crisis en la construcción entonces cuando una persona se compraba una casa el cuadro que ponía en su salón invertía en él lo que le hiciera falta porque iba a estar ahí toda la vida encima de la simenea o iba a estar encima de mi piano ahora mismo no se venden casas iguales con esa misma crisis ese gran grupo de personas que compraban su propio piso que compraban que sabemos todos que ha venido a menos esas personas no están comprando arte y entonces están decorando pues con cuatro cositas entonces eso en un nivel artístico medianito si le está dando la lata artistas que estaban ya vendiendo y viviendo casi de eso antes los pintores también Isabel y sin haciéndolo me refiero los que pintan bien pero que también tienen que vivir y tienen que comer no hay ese mercado tan exclusivo de altos precios pero si hay un mercado de cuadros de mil euros para abajo o sea 500 euros 600 euros 350 euros el que puede eso se lo gasta se lo gasta porque dice yo me llevo esto de Isabel o me llevo esto de Juan y eso sí que existe porque es fácil llegar o sea llevarte tú algo tuyo a un precio razonable si bueno yo tengo un palacio tengo una casa de 100 metros cuadrados no puedo poner un gran tamaño pero sí podré esos pequeños detalles como os decía antes en la parte escultural y que esa parte también es positiva las personas son ahora mucho más cultas valoran mucho más el arte valoran mucho más lo que es y te conocen más porque ella cuando te conoce yo te tengo a ti ese tipo por eso hemos tenido que hacer quizás algunos pintores algún sacrificio porque si salimos ya del tipo altísimo que ya se mueve en museos o se mueve en grandes galerías o se mueve porque tienen grandes firmas altísimas hemos tenido que hacer un poquito de esfuerzo y bajar un poquito y que nuestra obra esté repartida por más por más sitios y a eso sí se puede acceder o sea que hay también otro problema hay mucha gente que tiene miedo de acercarse a ti a encargarte algo yo creo que te lo habrá dicho también Juan sí, sí, sí yo me sorprendí el otro día que me encontré alguien que era de mi pueblo que tenía muchas ganas de pintar a sus hijos pero que no se habían atrevido porque dado el nivel que había venido de mí pero pues pregunta no te pregunta es decir que no es tanto que a lo mejor las cosas cualquier cosa es mentalidad y saber qué nos gusta porque cualquier cosa que te compres una tele un un simple móvil vale ya 800 euros un simple móvil que se le cae y se le rompe eso es es que hay cosas que no le dan que estamos ahí por eso mientras más esta labor que estás haciendo tú también la veo muy importante acercar a los artistas a la a la gente porque porque es que es romper no sé qué tenemos en la cabeza cuando te vas a cualquier almacén lo que tú has hecho un móvil un ordenador una tablet cualquier cosa y no te atreves a que te pinten un cuadro a ti original si no hay tanta diferencia la gente se conforma mucho con la parte digital se coge todo se hace todo los medios ultramodernos no te permiten la impresión en 3D te permiten imprimir sobre el lienzo pero siempre habrá pero esto es como la magia es decir esto tiene duende como dicen aquí en Sevilla es decir entiende que algo que han hecho unas manos que ha pasado es como un poema es como la música es decir esto es impensable ahí estaba con Ricardo Miño un gran concertista de guitarra y Pepamón de su mujer y con Cristina Ollo y estaba diciendo que el fabrico no estaba pagado porque es un esfuerzo tan grande y es una creación tan grande para un solo oído o 50 oídos en un momento que no está considerado como un arte mayor y se cree que todo esto es como si fuera un disco que tú lo ponen la gente se pone a hablar y para estar en el caso de Cristina que es maravillosa para estar ahí media hora necesita una preparación física diaria que lo mismo que haya ese momento duende que interactúes con el público que el público te entienda que no son esa media hora ni esos tres cuartos de hora que un artista prepararse requiere mucho esfuerzo y que cuando nace algo que es una gran obra de arte lo digo también por el teatro y por todas las cosas eso hay que pagarlo hay que pagarlo porque no sale ahí o sea que tiene un valor tiene un valor ¿tú médico te gusta la acuarela te gusta solamente el óleo o es que hay que trabajar depende ¿aquílico? ¿trabajando? para mí para mí aunque yo pueda dar clases de muchas cosas y la clase que ha sido en México ha sido el retrato pero en acuarela que ya es difícil porque la acuarela no puede uno borrar y cuando yo me vi allí en directo en directo con un cristal encima y haciendo una acuarela eso es horroroso para los televidentes que no sepan mucho yo se lo explico si quieres tú vamos a decir que sobre un lugar totalmente blanco el blanco es el que manda y el resto es el que se le pone para conseguir y el agua y el agua y es imborrable eso es es un error y se acaba la diferencia o sea si un el rey para mí para mí porque es donde más disfruto porque soy perfeccionista porque quiero seguir para mí el más plástico es el óleo de hecho tradicionalmente tradicionalmente el retrato se hacía en óleo ¿por qué? porque el retrato necesita varias sesiones varios posados tienes que arreglar tienes que poner tienes que quitar una simple sombra está cambiando está cambiando la personalidad del retratado o su fisonomía fíjate esto mismo si tú lo llevas a la acuarela porque en la acuarela en el óleo parezco una profesora que es lo que soy en el óleo se puede corregir en el óleo lo negro lo puede volver blanco cuando se seca y lo blanco lo puede volver negro cuando empiezas con la acuarela lo que pones a oscuro ya has cubierto el papel blanco y no puedes cambiarlo imagínate un retrato un retrato no suele salir del tirón desde arriba abajo con un parecido perfecto con su alma con su gesto de hecho la acuarela no es el medio natural para el retrato es más bien para figura libre pero cuando tienes que ajustar un parecido o tienes que darle varias vueltas es muy difícil me gustan mucho los coches de caballo de la feria cuando van a la madroñera o cuando van a la calesera la acuarela es muy fresca muy fluida muy colorista es muy buena para las marinas para los efectos de agua para el cielo para las nubes y tiene un encanto especial ¿por qué? pues porque el mismo pintor como tampoco dominas las aguadas el agua el color como se va a mover tienes que ir saliéndole al paso a la acuarela y respetándola con muchísimo respeto porque en dos minutos te cargas la obra de un día entero es muy bonita para la luz para el color para el movimiento fíjate en la feria de Sevilla pero estamos hablando de figuras libres una figura una gitana una flamenca un cante un apunte suelto pero ajustar un retrato con acuarela son palabras mayores y me he visto en esa ¿te gusta por ejemplo la pintura de Gonzalo Bilbao? hombre esa cigarrera no es que me gusta que casi bueno un secreto para ti para mí cuando me cargan el cartel de de la vela de Santana en el 2015 pensé en que pintaría yo en Triana si pintaba la parte monumental o la parte humana tantas veces había visto el cuadro de la cigarrera de Gonzalo Bilbao tantas veces aquellas mujeres con sus niños con sus cestos trabajando en la fábrica de tabaco que rápidamente pensé que Triana tenía un patrimonio intangible que era la mujer trianera que es que yo que me muevo mucho por allí veo que tiene un tipo mujeres y hombres es una personalidad creativa hay cantes hay bailes hay entonces me fijé en coger a una mujer una mujer trianera y bueno y Carmen la cigarrera que fue el cartel mujeres que dieron un paso al frente y fueron las primeras casi que trabajaron en Sevilla que se fueron a esa fábrica de tabaco que recuerdo bueno tú que eres periodista o que estás también documentado los periódicos de la época decían 500 mujeres de dudosa reputación van a trabajar de dudosa reputación iban las pobres fueron las primeras que trabajaron iban a salvar a sus casas a salvar la economía y al final iba a ser el germen de lo que es la mujer hoy una mujer más libre que además ayuda a su familia en fin que yo le quise hacer un homenaje a Carmen la cigarrera a las cigarreras y me inspiré muchísimo en él ¿Valder Leal? no Valder Leal como decía que en algunos cuadros hay que taparse la nariz para verlo magnífico es que cada pintor que me pregunte pues tiene su encanto estamos conversando de arte tu visión la visión tuya no tiene por qué coincidir con nadie la que tú quieras ver a ver una persona que es tan profunda que entra hasta los rincones más tristes del hombre y es capaz de transmitirlo de esa manera a ver el artista es el que transmite emociones me da igual que transmitan la muerte que transmitan el dolor que transmitan la alegría que transmitan el color que transmitan la luz que transmitan cómo es tu sociedad si lo haces bien eres bueno porque ahora me estaba acordando también de Zurbarán con toda su tristeza en aquella España negra era Zurbarán que también hubo hay un choque era Zurbarán mejor o peor que Sorolla Sorolla pintaba la luz era criticado porque pintaba en una España que era oscura él pintaba las playas la alegría las maternidades las mujeres y Sorolla se ha ido reconociendo después que de hecho han tenido que venir cuadros de Nueva York para acoger los que lo hemos tenido aquí los grandes murales contemporáneos como Grosso Horacio Díaz ¿qué te digo? ¿que te elijas o no? no, no tu opinión no estamos hablando de arte para cuando vayamos nosotros yo sigo como una profesora oye fijaros en esto fijaros en lo otro me gusta yo te sigo diciendo que incluso si saltamos a la vanguardia aunque pegáramos un salto y cogiéramos toda la historia del arte una vanguardia por muy simple que sea cojamos el simbolismo sincretismo simultaneismo por muy simple que sea lo que tiene es que transmitir emociones dos líneas dos curvas tiene que transmitir emociones y que quien lo vea le diga algo por eso dos curvas de una persona en un cuadro dice no, es que lo que está en Reina Sofía vaya porquería y yo lo puedo hacer igual o un niño lo puede hacer igual no, esas dos curvas están muy bien estudiadas se sabe que están intentando decir y yo todo mi respeto para todos los artistas que hacen eso que cogen toda la técnica la simplifican o la hacen barroca pero de tal manera que hacen algo maravilloso que el que se pone delante disfruta de eso ahí están esas meninas que todavía después de 500 años siguen la gente sentándose viéndolas pero tanto eso como un Miró como un Picasso que sea bueno y que lo que haya hecho lo haya hecho honestamente con toda la técnica con toda el alma y eso se nota en el cuadro ¿Has tocado la escultura? ¿Eh? ¿La escultura la has tocado? Mi hijo es escultora mis tres hijos son artistas ¿Tú? ¿Tú? No, sería mi asignatura pendiente lo que pasa que ya no me queda mora, Carlos ¿Pero no ha cogido nunca un formón ni una gubia no lo has encantado? ¿Cómo ha bordeado o ha transportado? No, no el barro sí el modelado y el modelado y mi hijo ha cogido a eso y ha cogido precisamente por ahí y a mí me encanta porque para mí bueno en mi casa había una gran escultora que era mi tía mi tía cogía el mármol y hacía con el mármol lo que quería y yo jugaba con sus cosas lo único que modelar sí pero esculpir o tallar le tengo un respeto porque yo soy muy libre cuando me pongo a hacer algo y quiero que me responda pronto y yo veía como ella una escultura en un mal toque se llevaba un bloque de Macael que valía un dinero y la verdad que le tenía le tenía respeto Bueno, la escultura por ejemplo tiene sobre todo si trabaja en madera sabes que se saca de punto Bueno, ahora hay esa ventaja hace de alguna manera lo saca de punto y después pero vamos mi hijo es escultor y veo con qué cuidadito al final hay que trabajar hay que suavizar y en un mal golpe no, no es un mal golpe como nos pasa en pintura que no estés inspirado se te vaya la cabeza estés pensando en otra cosa y hagas una profundidad de una ojera más grande que la otra Eso lo hay que corregir No, no Esos son Esos son otros problemas Sí Y después el remodelado y la fundición que también es el ya cosas así en francés Estuvieron hoy con Augusto Morilla que es uno de los grandes un chaval de 50 años un chaval te digo porque tienes un estudio en Alcalá de Guadaira magnífico tiene una planta entera tiene una casa de tres plantas Yo estoy viendo que tú tienes más suerte que yo me va a ir pasando los datos las notas te voy a invitar a conocer a esta gente que la conoces porque estaría encantada ir visitando todos esos lugares que para eso estoy viviendo ahora mismo en Sevilla me encantaría visitarlos en sus estudios Sobre todo nos vamos por ejemplo a la finca triana de Ricardo Vigui y Pepa Montes que es la bailadora son concertistas y entonces bueno allí reunimos a Bardé usted viene por ejemplo el corsiero me puedo pedir para Reyes me acaban de pasar pero me lo puedo pedir ahora porque el veterinario principal de la maestra de Sevilla con los arcoaciles bueno pues el poeta viene Carlos mi casillero cada persona dice que busca sus casilleros y dice en este no en este sí ese es el mío ahí soy yo feliz yo me regalo con gente de muchos artes porque creo que en esta última etapa de mi vida disfrutarla como yo quiero hacerlo a lo mejor en un momento terminado yo que trabajaba tanto en radio probablemente me he dicho bueno ¿para qué hacer una entrevista a esta persona? porque todo es comercial o sea hoy todo está tamizado porque cueste algo y tú no puedes hacer las cosas porque sí lo que estás haciendo tú disfrutando es porque sí es porque sí entonces gente yo me propuse que sobre todo gente de Triana y gente de Sevilla no enterrarla o sea Sevilla es una ciudad muy romana es romana porque es como el callo bruto que respondería ahí está la espalda y dice oh qué bien y después te critican y yo creo que había que darle mucho sitio a mucha gente que han hecho mucho por Sevilla lo hacen desde su silencio y había que dejarle no una Wikipedia que nació que murió y una esquera sino que había que decir esto durante 500 años va a ver a Isabel Castilla hablando en su plenitud es decir tus bisnietos tus tatranietos estarán ahí en internet y será como algo magnífico que aquel haces lo veo preciso porque al final se quedan los cuadros los marcos se peleará la familia lo cual me toca a mí lo cual no me toca hay una vez que me dijeron es muy importante que guardemos los bocetos porque en el cuadro acabado bueno yo lo que tú estás diciendo se hizo con el cuadro de la Virgen de los Reyes alguien grabó desde el principio hasta el final entonces han quedado mis hijos con ellos porque cuando ves el cuadro acabado no sabes cómo se empezó cómo se hizo y cuando ves los cuadros y escriben sobre nosotros también depende el que escriba o el crítico que lo haga ahí se quedará la historia una serie de cosas que no somos nosotros cuando hablamos cuando nos expresamos o cuando lo que tú estás haciendo este reportaje de gráficos a mí me parece súper interesante y súper especial y después va a tu página web porque yo te doy el enlace y va a todos tus amigos pero no aquí si lo vas a mandar a México acabas de venir ahora mismo y al tiempo real esta noche lo vas a tener un puesto hay otra cosa que cuando hablo de la Virgen de los Reyes la Virgen de los Reyes la Virgen de los Reyes es la patrona de la archidiocese de Sevilla la patrona de Sevilla y la Virgen del Pilar es la Virgen del Pilar la Virgen del Pilar es la patrona de Sevilla pero la archidiocese de Sevilla es evidentemente Mariana y lógicamente su Virgen de los Reyes eso estuviera inspirado si lo hubiéramos conocido antes cuando las monjitas van a vestirlas las hermanas de la columna las hermanas de la columna visten a la madrugada o por ejemplo el momento más bonito de esa imagen en todo su pequeño paseo que hace es cuando da la vuelta a la Plaza de la Virgen del Rey y de su nombre y está lateralmente el convento de la Encarnación donde ante esa fachada blanca se inclinan las monjitas que están dentro de ese convento y le cantan el áudio desde arriba de la azotea y de abajo ese quizás es el momento más impactante de esos blancos yo a usted fíjate el cambio que dice bueno y te lo puedo pasar un día porque está en cartel el cuadro tiene dos metros y está inacabado se quedará para siempre en mi estudio y se quedará mi idea era yo me centré cuando tú lo veas lo vas a entender mejor yo hice una composición La Virgen de los Reyes y puse perdido perdido en el cielo el rostro de Cristo yo quise hacer una nueva boda de Caná mediadora de Sevilla sobre todo del archidiócesis de Sevilla estamos hablando del archidiócesis estamos hablando de la fe casi de Sevilla entonces mediadora entre el hijo y ella y se veía la ciudad en medio y esa imagen velada aparecía una mano así también transparente y el hijo le entregaba a la madre la ciudad para que ella fuera mediadora era una idea muy bonita pero me quedé con lo que tiene el cartel y ya os lo explico para quien tenga en su casa el cartel me quedé con que tuve una entrevista muy curiosa al salir de rezar de la Virgen de los Reyes no pude hacerle fotos porque no se le pueden hacer fotos digo yo estaba llorando pero como se puede pintar a la Virgen y no puedo hacer fotos y estaba yo un señor que cuida de ella que lleva muchos años y me dijo el que está pendiente de que la Virgen salga a esa hora y le dé un rayito de sol en la cara a mí aquello me impactó porque dice que los peregrinos los que la esperan cuando sale y le da el rayito de sol ya sabes que después todo el recorrido está cubierta y no le da es cuando impactan contra ella las oraciones entonces me llamó la atención digo entonces en el rayito de sol recibe con la luz del sol todas las oraciones que lo están esperando entonces el cuadro está inspirado en eso se ve un rayo de sol pero hay forma geométrica casi física cuántica porque la oración o la o la comunión que tiene el ser humano con Dios o con la Virgen va a ser eterna y no es explicable entonces hice como forma geométrica quedaba en ella y ella las expandía me gustó mucho ese momento y está sentada reinando sobre la catedral se ve en esto los nardos y el niño entonces lo que lo que cuenta para mí lo que creía yo que era importante ese encuentro de salir por la puerta de la catedral y todo el mundo todo el mundo la mira y todo el mundo hace su pequeña oración que a mí para más me cogió en México el día 15 pero tengo una anécdota preciosa se sacó el cartel de la Virgen de los Reyes se le hizo una ofrenda de nardos y una niña indígena la pintó le entregó los nardos y hubo grandes amigos que me mandaron fotos tu Virgen está saliendo por la puerta y yo les mandaba la paz lo que estábamos haciendo allí que ya casi se ha creado un grupo deseando de conocer a la Virgen de los Reyes o sea algo habremos dicho bueno de ella por allí me estás diciendo que tu anfitrión mexicano uno de ellos fue el consultor de la central nuclear más importante de México y el otro arquitecto son unos enamorados de Sevilla y vienen a Sevilla para que tú le des clases bueno es al revés el que viene a Sevilla fue el arquitecto Mario Fernández de la Garza trabaja durante muchos años para el gobierno de México Mario era una familia o sea venían de españoles que se van en el tiempo de la guerra civil como se van tantos talentos allí entonces su hermano es el que hace la central nuclear más grande que tiene México y él es un arquitecto muy querido además algún día lo mejor si quiere hablamos porque no como arquitecto sino como ser humano él crea allí la fundación Vasconcelos coge parte de su patrimonio compra autobuses los pinta de blanco lo lleva por las partes más pobres de un Vicente Ferrer para mí es un Vicente Ferrer solo en México con una calidad humana impresionante una persona que tiene mucho que enseñarnos y muy muy religioso pero si yo tuviera que cerrar los ojos y decir no quiero como sé que iba a llorar si escucha esto pero es así si yo tuviera que decir que he conocido a un santo vivo en Mario Ferrande de la Garza por como es viene a mi academia porque ve una exposición mía y quería un intensivo del óleo que era un gran acuarelista entonces viene y empieza a impregnarse de la vidilla que hay dentro de la academia bueno le enseño le pongo todo de mi parte y empieza venía por tres meses y se queda tres años entonces empieza a vivir Andalucía de esa manera empieza a mandar notas a periódicos de allí empieza a mandar apuntes habla de esta tierra de tal manera que cuando yo voy allí a exponer tengo nueve casas casi que me reciben de protocolo para que yo les hable y las preguntas eran pero allí en la feria la gente da la bebida sin pagar pues sí y en el rocío no se paga pues sí y es posible que una obra de arte esté en la calle y nadie le haga daño y esté paseando reliquias de hace cinco siglos o tres es posible y es posible que exista el rocío y que vayas a una casa bueno yo ha sido un gran éxito al día siguiente digo Mario me daba solo contándole que ya hay un grupo que quiere viajar se ha creado un grupo que quiere viajar a España grandes pintores estamos mirando la forma a ver si hacemos un intercambio cultural pero que se quedan y él el gran anfitrión de este movimiento la persona que lleva nuestro nombre y nuestra cultura allí es él y él hace que el museo pida una exposición mía la magistral y hace que mi obra viaje allí y allá bueno ahora se ha quedado por México paseando que hay temas costumbristas y hablando desde Andalucía sentimientos y colores oye como te enfrentas a esa clase magistral que además es televisada eso muy fuerte bueno hay una gran anécdota y yo la contaba en la televisión nacional de México y un canal Canal Cultura México porque esto se hace en DF una gran anécdota y ya aprovecho yo desde aquí porque yo soy una de las que invita a los demás a que vivan sus sueños y los vivan con fe y a mí se me nota que los vivo porque transmito la gran anécdota es que hace 27 años yo pasaba un mal momento de mi vida y mi cono era Frida Kahlo yo decía si esta mujer lo hacía yo también si esta lo hacía yo también y le pedí a Dios en un momento dado que yo fuera pintora un día solo fuera pintora imagínate cuál es mi emoción no sé cómo ha movido los hilos que Dios hace las cosas cuando quiere cuando Él quiere pero las hace entonces cómo ha movido los hilos para que 27 años después llegue yo como maestra a México esté por encima de la casa de Frida Kahlo que estaba en su casa y me llevé 4 horas emocionada llorando no me lo podía creer y cerca de las obras de Frida Kahlo yo fuera maestra es decir que si hay un sueño que tú crees que lo puedes conseguir con fe se puede hacer y más que la importancia que haya tenido como pintora es la fortaleza en mi fe la seguridad que traía la energía que traía de que se pueden hacer muchas cosas y transmitírselas a mucha gente que andan un poquito así perdidos y ni siquiera le dan tiempo a soñar con tantos medios de comunicación como hablaban contactables tantos móviles nos estamos perdiendo lo mejor curioso que en la pintura mexicana sobre todo cuando se habla de su patrona la Virgen de Guadalupe y dentro de la retina está el indio Juan Diego bueno eso también lo he podido vivir gracias a Dios estaba me acuerdo que le mandé fotos de la Virgen de Guadalupe a don Manuel el hermano mayor de la Macarena y contestó a don Manuel que encantador que para mí entrañable cuanto vine vine a saludarlo vine a ver la Virgen y me decía que era la misma digo mira que estoy delante de la Virgen de Guadalupe y estoy pidiendo por ti como a todos mis amigos la Virgen de Guadalupe como obra de arte es que no te la puedes ni plantear bueno ha habido estudios y demás pero es como lo que yo he vivido allí que no es el icono solo de porque México es muy religioso no da yo creo que es la madre de los mexicanos bueno pero de los religiosos y los no religiosos teniendo en cuenta que había un grito de guerra que era viva la Virgen de Guadalupe o sea y una palta seca que también tiene México y está entonces es como la que crea el gran milagro del entendimiento entre los españoles que estaban las convulsiones que había y esa aparición de la Virgen de Guadalupe fue trascendental para unir México pero lo sigue uniendo todavía o sea sea de creyentes no creyentes es el icono mexicano allí van a ver la Virgen por riadas aquella esplanada es maravillosa y la hacemos en la montaña y es un pueblo de mucha fe muy respetuoso o sea yo he visto muchísimas iglesias parro o sea sí que ahí me he sentido yo orgullosa en algunos momentos me he sentido un poquito triste por ser española porque algunas cosillas las hicimos regular pero después muchos españoles han levantado México como los que estamos hablando ha habido reconocimiento de este gobierno a otra cantidad de españoles que vinieron a levantar el país y las catedrales que dejamos allí son maravillosas impresionantes esa catedral de Puebla esa catedral de México son impresionantes bueno si yo te meto dentro de Acapulco toda la parte interior la parte de la cadarra de los altos la cultura mexicana en sí es maravillosa sobre todo eso es meterte en las raíces meterte en los tortecas los ormecas de cómo estaba a mí me llamó la atención la ciudad de Puebla también por el trazado porque dice que fue arquitectónicamente que fue una ciudad hecha para los españoles que estaban ya allí claro mucho más avanzada y demás y le llaman Puebla de Los Ángeles porque dice que fue inspirada por por Los Ángeles Puebla es una de las ciudades más bonitas que yo he visto en México México de Efe es bonito pero estamos hablando de 21 millón de habitantes de la avenida Insurgentes que tiene 45 kilómetros entonces es un poco descomunal pero Puebla yo desde aquí en Puebla americana de México es muy grande distinto federal y después está el otro México que es el México digamos pero la ciudad la ciudad de Efe son 21 millón de habitantes o sea que es demasiado grande para atravesarla un poquito insegura pero Puebla desde aquí os invito y tiene mala suerte sobre todo Sudamérica y Norteamérica en la parte mexicana los dirigentes no han hecho casi nada por ello siempre han pasado para progresarse del pueblo cuando son ciudades riquísimas como Venezuela como Colombia como Chile como Ecuador es que es increíble que tengan ese potencial humano tan bueno y tan generoso tengan unas tierras tan fértiles y unas minas tan importantes lo mismo que hablamos Carlos la desgracia de los dirigentes que cogen un país dirigentes que han cogido imperios los saquean imperios y lo han destruido y dirigentes que han hecho maravillas con pequeñas cosas y han levantado o sea muy importante que tengamos y yo lo pido también se lo he olvidado muchas veces porque nuestros políticos nuestros dirigentes que hay gente maravillosa son los que realmente son capaces de que sean gente hablando de lo mismo que tengan inspiración que sepan lo que tienen entre las manos que que esos son los que realmente llevan los destinos del país por mucho que que lo intentemos y allí allí se ve demasiado diferencia en lo que hablamos este hombre ha trabajado mucho con los niños porque hay diferencias abismales en las clases sociales ricos muy ricos muy ricos con un patrimonio impresionante y niños o sea estar yo a mí todavía se me conmueve el alma de estar cenando en un lugar y venir vamos que lo empecé a contar digo Mario yo no puedo cenar así venir cerca de 12 o 13 niños pequeños bebiendo vendiendo tabaco por Dios o sea unas diferencias sociales tremendas cuando el país en sí es rico y se podía repartir mi opinión bueno retomando los bravos pinceles ¿qué estás trabajando ahora Isoleta? bueno pues ahora acabo de terminar ahora voy acabo de terminar una exposición que ha estado en Huelva se han quedado 23 obras en México ahora siempre hay por el medio un encargo de retrato pero lo que más ilusionada estoy es que haya puesto en mis manos la hermandad de Montserrat es el paño de la Verónica entonces para mí hombre por Dios estoy loca estoy loca ya ha venido o sea tengo un modelo ya estoy haciendo mi boceto me parece eso sí que es un puntazo de Sevilla eso la Verónica me ha llenado de orgullo ¿por qué? pues porque yo vengo a darle a Sevilla todo lo que tengo y que Sevilla haya confiado en mí para la patrona de las tibioses y para Triana que haya confiado y bueno esto que a nivel religioso para mí sea tan importante porque yo que sé eso sí que me va a costar rezar poner el rostro de Cristo en un paño y lo lleves a Verónica y que esa hermandad haya confiado en mí yo no voy a esperar al mes anterior yo empiezo ya eso hay una cara que me gusta mucho y te digo para que tú la veas si te gusta el silencio blanco de la amargura eso es algo impresionante impresionante bueno estamos hablando siempre de Juan de Mesa estamos hablando de otros estamos hablando del siglo XIV ya no estamos hablando de escultores ¿cómo vino a Cristo esa gente del siglo XIV? y es impresionante la verdad y tú que eres una mujer de duendes de miradas que entiendes las miradas una vez que tú la fotografías con tus retinas después la vuelcas no la haces bonita para que la gente la vea no la haces a tu forma para que la gente la vea en otro esa es mi responsabilidad esa fue la mía con la Virgen de los Reyes que no me importó dejar una obra y empezar porque si Sevilla apuesta por mí yo le tengo que contestar y le tengo que contestar con mis 30 años ya de experiencia con todo lo que sé con todo lo que siento y en ese paño de la Verónica por lo menos para mí primero que pienso que no es solo la hermandad de Montserrat que me la ha dado yo pienso que que Dios está detrás y ha querido que yo lo haga y entonces ese rostro y esa mirada para mí va a ser de los ángeles más grandes de mi vida pues también es precioso su Cristo que es el Cristo de la conversión muy bonito muy buena muerte es un Cristo y casi gran poder o sea parece que le han cortado el gran poder de la cabeza y se lo han puesto allí en esa cruz ¿no? son unos detalles que yo creo que tú vas a vivirlo porque veo que el duende lo lleva dentro yo voy a intentar eso es un don eso no es eso es que no se trata de que tú puedo adelantar algo sí voy a intentar porque en Sevilla te pierdes o sea cualquier Virgen cualquier Cristo todos tienen su encanto todos tienen todos transmiten entonces lo que no voy a hacer o sea tratar de coger una imagen que ya está y pintarla voy a intentar crear algo que sea general que sea la mirada de Cristo que sea que no no esté mucho más evangélico no esté metida porque para mí como a mí sería muy difícil decantarme por pintar un Cristo bueno el castorro lo he pintado ya dos veces y una de las veces pero encargo y vendida en México pero algo que abarque todo o sea que sea ese espíritu de Cristo que abarque todo porque como te decantas por pintar uno otro si son todos maravillosos y todos tienen su su intimismo y todos tienen todos te cuentan algo o sea que que por ahora creo que voy a hacer algo que Dios me inspire y que sea esa mirada de Jesucristo sobre sobre esta ciudad bueno pues a ver me parece que decía que tenía dos palabras para decirnos pasamos una hora y cinco minutos hablando por Dios que no nos esté esperando nadie porque estamos en la soledad de la tranquilidad de un estudio muy amable y darte las gracias primero como persona segundo como profesora y maestra de tu estudio y tercero muy recente como sevillana que te has quedado aquí con nosotros por tus palabras y por tu forma de entender la vida muchas gracias Isabel muchas gracias a ti Carlos porque te vuelvo a decir que con entrevistadores de tu talla es súper fácil yo no estoy pensando ni que tengo que hacer casi estamos hablando nos ha faltado el vinito que ahora iremos por él y con Merzaca ahora iremos por él y nada un saludo y todo mi cariño para todos los que nos vean bueno desde que estás presente y como testigo nuestra querida directora Margarita Suárez estoy en el barrio de los remedios mi academia se llama Todos Crean y cuando queráis venir a visitarnos pues encantada de recibir bueno pues está todo a punto porque el delegado ha tenido que irse nos ha dejado un hueco tenemos que esperar lo hemos relleno de alguna forma y va a pasar una noche muy grata Isabel seguiremos viéndonos un beso gracias gracias